hoy he quitado una corbiche para los muchachos que están aquí donde está el donde está el que como el profesor te voy a llamar al profesor otero pero está por ahí aquí está si está por ahí no mienta y la plena que pasó el profesor se fue cuando se fue el miércoles se fue el miércoles y por qué se fue no sé yo que se ha trabajado aquí o como claro se sentía mal aquí pero a mí me dice que se sentía bien que estaba bien que se sentía bien que estaba chévere y todo quería dinero porque quiere desenvolverse otra vez como nueva persona ya quiere ser el profesor que era antes pero dice que ya ayer lo vieron a ver un borracho tipo no sabemos si era él no no hay la plena de una plena bueno dice que le dice que lo vieron no de verdad que pensamos que no sé no sé no se sabe pero tú me dijiste ahorita que si era él pero es que pensábamos que era él pero todavía se acercaron a él no nos acercamos pasamos nomás pero hermano ha llamado nada sino que se fue nomás no pidió los números pero no ha llamado todavía bueno ya no es culpa profesor le hemos ayudado aquí se ha ido y se vuelve a mano bueno vamos a darle las gracias a dios porque aquí dios nos ha puesto en nuestra mano al profesor hoy vamos a comer y vamos a hablar de comer una comidita lo ha comido profesor no ha comido qué quiere comer profesor cualquier cosa es buena siempre cualquier comida siempre hace bien a la salud bueno y qué pasó en la clínica y por qué se ha salido entonces simplemente me cogió una vacación vamos a tomar que me cogió una vacación y cuando vuelve quiere volver a ello que lo lleve en un lugar mejor bueno si hay un lugar mejor por favor pero es en centro domingo tanto domingo de los tachas sí allá allá vengo conociendo un lugar bonito allá es como un hotel pues allá hay piscina hay piscina hay cancha hay gente de comida buena si quiere por mi lado si usted me dice yo mañana lo llevo por mí si eso es posible pues qué le voy a decir si es un lugar mejor donde se puede estar cómodo se puede estar tranquilo por favor que le puedo decir yo si va usted si así fuera tonto ya pues para irnos mañana el 2 si entonces nos vamos mañana como te mando serio oye por eso yo ahorita lo vi y pensé que no me quiere saludar como que no lo que me tenía que parar porque mi amigo yo no lo saludo con la mano yo le doy un abrazo siempre ay 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 por eso me dio un abrazo por eso le di un abrazo ay yo pues sabe que no si ya no estaba resentido conmigo no nada que ver ah nada que ver está contento que va verlo usted para mi es un agradecimiento y un cariño siempre no nada nada pero ya si se ha tomado su poquito se ha tomado su poquito eh ayer me di un trago aunque yo si yo no acostumo mentirlo yo no le miento ni a las mujeres como yo no le miento ni a las mujeres a las mujeres hay que mentirles ah bueno yo ni le miento a las mujeres por eso te estoy diciendo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj bien temprano bien temprano yo lo voy a ver bien temprano bueno ahorita vamos a hacer vamos a que se sirve una comida gracias hermano porque no ha comido o si ha comido no ha comido vamos a llevarle al profesor a comer ella está bien pero por eso se le ven guapo ya profesor a usted estoy mejorcito estoy mejorcito está mejorcito ya pero mi profesor entonces entonces vamos a vamos a ahorita nos vamos a comer aquí vamos a servir de una comida y quien quiere almuerzo para que cosita vamos a servirle al doctor a mi pana vamos a servirle algo bonito algo chévere vamos a servirle al doctor aquí déjenme parquearme aquí doctor ya doctor aquí y aquí baja esa empresa sí ahí está trabajando el doctor vamos a vamos a a llevarle a comer pues mi pana por lo menos hay que ayudarlo hasta que se pueda hasta que se pueda porque ayudarlo que ahorita que se pueda mi doctor vamos a mirar como está siga por allá doctor doctor y y y y y